¡Muy buenas noches! Bienvenidos a TV Salud, el programa de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. El día de hoy hablaremos sobre la terapia ocupacional, el papel que tiene en la actualidad. La terapia ocupacional es una profesión que se dedica a la promoción del bienestar y la salud. Su principal objetivo es abordar a las personas que tengan problemáticos físicos, de salud mental, sociales o cognitivos. En el área de la ocupación de las actividades físicas que tienen cotidianamente o de la vida diaria. En la noche de hoy tenemos de invitada a la profe Lenny Judith Salazar Torres, quien es directora del programa de terapia ocupacional. Es terapeuta ocupacional, especialista en desarrollo comunitario, magíster en neuropsicología de la San Buenaventura de Medellín. Y tiene experiencia en el área de la salud mental. Además es docente en la Universidad del Valle desde el año 2006. Bienvenida profesora a TV Salud. Gracias, muchísimas gracias Mateo por la oportunidad que nos das hoy para hablar de un tema que sin duda me apasiona, que es la terapia ocupacional. Entonces aquí estamos para lo que necesiten saber y aquí lo vamos a comentar. Y es todo un placer profesora tenerla aquí con nosotros en TV Salud. Gracias. Para comenzar tenemos a nuestra corresponsal Kelly. Ella está en la Secretaría de Salud Distrital de la Ciudad de Cali, donde le va a preguntar a las personas en qué áreas creen que se desarrolla un terapeuta ocupacional. Vamos a ver entonces qué opina la gente. Hola Kelly. Hola Kelly. Hola Kelly. Hola Mateo. Saludamos muy cordialmente a nuestra invitada y a todos nuestros televidentes del programa de hoy. Estamos en la Secretaría Distrital de Salud y vamos a preguntarle a la comunidad en general en qué áreas cree que se desempeña un terapeuta ocupacional. Buenos días para todos. Terapia ocupacional tiene, aparte de un componente asistencial, que es sobre el desarrollo, puede desempeñar también de la parte administrativa, en los programas de salud pública, donde se requiere el concepto de los profesionales. Pues yo principalmente creo que tiene que ver mucho con el área de gestión humana, pero tiene injerencia en toda área administrativa, no importa la empresa, ¿cierto? Si es de manufactura, de industrial o de servicio. Yo creo que en el área de oficializar y reportar muy bien con la comunidad y sus trabajadores, Buenas tardes. Es un terapeuta ocupacional que puede desempeñar en el área, es un profesional que desempeña en el área de la salud y puede importarse en los áreas de la calidad, en la atención, en la prevención de enfermedades de los pacientes. Desempeñar bien su labor como profesional que es. Se puede desempeñar en el área, en los colegios, en las universidades, en los consultorios, en diferentes sitios para atender todos los ciclos de vida. Es un área importante porque es la que nos permite el cuidado del ser humano y toda integridad. Bueno, eso fue lo que nos dijeron las personas. Están, están, están como saben de lo que hace un terapeuta ocupacional, ¿cierto, profe? Activamente tienen unas claridades ahí alrededor del quehacer del terapeuta ocupacional en los diferentes frentes que tenemos. El sector educativo, nos movemos en el sector de la salud física o de la salud mental, en el área laboral, en el área comunitaria. Entonces creo que los entrevistados dieron ahí unas pistas bien interesantes. Sí, vemos que la terapia ocupacional tiene varios frentes laborales y más adelante tendremos una entrevista con una profesora que nos va a comentar un poco más acerca de los diferentes frentes o áreas laborales que tiene la terapia ocupacional. Pero bueno, para empezar, háblenos, profesora, acerca de la historia que tiene la terapia ocupacional. Podemos hablar de aquí, de Colombia. ¿Cuál es su historia? Perfecto. Bueno, para hablar de la historia de la terapia ocupacional tendríamos que remontarnos un poquito por ahí a la Primera Guerra Mundial, donde a raíz de esa guerra pues surgen enfermedades y situaciones específicas de discapacidad y ahí empezamos a surgir, o sea, más o menos hace 110 años. Y en Colombia, nace en la Universidad Nacional de Colombia, hace más o menos 60 años. Es el primer pregrado que tenemos en terapia ocupacional y empiezan a surgir pues todas esas necesidades de formación para los futuros terapeutas ocupacionales. En la universidad específicamente llevamos 37 años de fundados y es una historia bonita. alrededor de qué es la ocupación humana, cómo se vive la ocupación humana, cómo podemos aportarle a la sociedad en términos de cómo reivindicar el valor de la ocupación en las actividades cotidianas, como tú mencionabas, y en las actividades de la vida diaria. Surgimos también a la luz de la salud mental, de ver cómo las personas tenían ciertas situaciones emocionales complicadas y empiezan a surgir también temas como la arteterapia, la musicoterapia y el acompañamiento social que se le hacía a las personas que tenían esa condición de salud mental especialmente. Entonces sí llevamos unos cuantos años ya en nuestra disciplina. Y es curioso que menciones, no sabía que se desarrolló pues a partir de la Primera Guerra Mundial. Y que varios de los avances médicos de la salud y de la sociedad se derive coincidencialmente después de las guerras. Pero cuéntenos, profe, acerca de su desarrollo. Bueno, a partir de la Primera Guerra Mundial fue necesario porque pues quedaron con secuelas algunas personas. Exacto. ¿Cómo fue como surgiendo poco a poco? Sí, es para nosotros importante dentro de la disciplina el valor que se le asigna cotidianamente a la ocupación. Nosotros estamos ocupados, llámese en juego, llámese en una actividad pues recreativa de ocio tiempo libre. En la adultez estamos ocupados, trabajando y en esa relación del curso de vida y de cada una de las ocupaciones que se desarrollan en ese curso de vida va surgiendo históricamente la terapia ocupacional. Entonces es importante que reivindiquemos ese significado y sentido de la ocupación humana. cómo el día a día nos lleva a estar realizando actividades de la vida diaria, actividades de autocuidado y actividades que responden a unas demandas de carácter laboral también. Cuando hablamos del niño estamos hablando del juego, el niño aprende a través del juego. Y la historia de la terapia ocupacional pues lógicamente tiene esas raíces de entender el curso de vida, ese desarrollo humano y entender en el día a día en qué se ocupa, cómo se ocupa y cómo el contexto influye en esa ocupación. Entonces tenemos una historia de desarrollos conceptuales donde nos paramos en modelos teóricos para asignar una actividad, para darle sentido a una actividad ocupacional. Entonces en Colombia tenemos una historia como te decía anteriormente de 60 años y llevamos 50 años en un colegio colombiano de terapeutas ocupacionales donde nos respaldan esa historia. Perfecto profesora. Ahora como se los mencioné vamos a nuestra primera nota con Kelly que tiene a la profesora Aida Josefina que nos va a hablar acerca de las áreas laborales que tienen los terapeutas ocupacionales. Hola Mateo y en nuestra primera nota del programa de hoy tenemos a la profesora Aida Josefina Rojas, quien es docente de la Escuela de Rehabilitación Humana y profesora del programa académico de terapia ocupacional. La profesora entonces en esta nota nos contará acerca de las áreas de la parte laboral en la que se desarrolla el terapeutas ocupacional. Cuéntenos estas áreas, cómo son profesora. Muchísimas gracias. Bueno, la terapia ocupacional interviene en diferentes campos, uno de ellos como tú lo dices es el área laboral. Nosotros intervenimos en las diferentes empresas en diferentes momentos. Desde antes de que el trabajador llegue a la empresa trabajamos con toda la parte de orientación vocacional. Trabajamos con los chicos desde los últimos años escolares, junto con las psicólogas y otros profesionales para poder, de acuerdo a las capacidades y habilidades que tiene ese estudiante, para que él pueda identificar en qué puede desempeñarse y qué le gustaría poder acceder a una universidad. Luego de esto tenemos todo el proceso, también participamos en los procesos de selección de personal. Una vez ellos ya han ingresado al puesto de trabajo, entonces nosotros participamos con todo el equipo de seguridad y salud en el trabajo y ayudamos precisamente para lograr el bienestar del trabajador dentro de ese puesto de trabajo sin que se afecte la productividad de la empresa. Ese es un punto muy importante y en caso de que haya necesidad de hacer adaptaciones, que haya que hacer apoyos, que haya que estar acompañando al trabajador, esto también se hace. Y también trabajamos en toda la parte que tiene que ver con integración o reintegro laboral, que esto ya tiene que ver con las personas que tienen algún sitio, que están en situación de discapacidad y que requieren de apoyos especiales. Entonces ya con ellos, pues entonces entramos a hacer otro tipo de trabajos en donde hacemos el acompañamiento y como les decía anteriormente, pues con ellos sí hay que trabajar mucho más lo que tiene que ver con apoyos, adaptaciones para el trabajador, adaptaciones en el puesto de trabajo, adaptaciones en el entorno. Muchísimas gracias profesora Aida Josefina Rojas y ha sido muy interesante saber cómo el terapeuta ocupacional participa en los procesos de orientación vocacional, inserción laboral, procesos de selección, permanencia, integro y reintegro de las personas en las organizaciones. Bueno, acabamos de ver entonces a la profesora Aida Josefina Rojas comentándonos de las diferentes áreas en las que se puede desarrollar un terapeuta ocupacional. Profesora Judit, cuéntenos ahora si en la terapia ocupacional existen reglas o existen algunas leyes, normas que esté como regulando esta profesión. Claro que sí Mateo, iniciando por la formación de pregrado, estamos regulados por el Ministerio de Educación Nacional a través de resoluciones específicas para formar terapeutas ocupacionales y cuando egresamos estamos regulados por el Colegio Colombiano de Terapeutas Ocupacionales que tiene 50 años en el país e igualmente por la Asociación Colombiana de Facultades de Terapia Ocupacional donde sin duda velan por que todos los terapeutas ocupacionales tengamos unas garantías de trabajo y nos ubiquemos lógicamente en las normas que nos demandan la legislación a nivel del Ministerio de la Protección Social. Tenemos en cuenta también la Federación Mundial de Terapeutas Ocupacionales e igualmente la Confederación Latinoamericana de Terapeutas Ocupacionales. Tenemos una interacción grande con una normatividad también grande. Es importante tener la tarjeta profesional, es importante estar en el retus como cualquier otra área de la salud en este caso. Entonces sí contamos con igualmente no como tal un tribunal de ética pero el Colegio Colombiano vela por que nosotros como egresados de una profesión pues hagamos lo mejor para las personas que demandan de nuestra atención. Entonces legislativamente pues tenemos, estamos cubiertos. Pagamos como cualquier otro las pólizas de responsabilidad civil, sí, estamos en el marco de acción legal del manejo de las historias clínicas. Por ejemplo, cuando estamos en el área de salud física o mental, en el área laboral también hay unas normativas por las cuales nos regimos. Entonces sí, somos muy juiciosos y rigurosos con esta parte de la normatividad. Qué bueno profesora. Ahora vamos a hablar acerca de una de las áreas en las que se desempeña un terapeuta ocupacional y esa es la clínica. Tenemos a una terapeuta ocupacional que labora en el Hospital Universitario del Valle. Así que Kelly nos presentará la siguiente nota. Y estamos en el Hospital Universitario del Valle con la terapeuta ocupacional Ángela Patricia Álvarez, quien nos va a hablar acerca de todo el ámbito clínico que tienen los terapeutas ocupacionales. Bueno, el terapeuta ocupacional en el área de salud física busca trabajar con poblaciones de todas las edades. Trabajamos con niños, con adultos, con adultos mayores que tienen alguna discapacidad de origen osteomuscular o neuromuscular que afecta claramente su desempeño o incluso que se encuentra en riesgo de adquirir la discapacidad. Por eso nuestras acciones van en pro de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la habilitación, la rehabilitación, pero también equiparar oportunidades a través, por ejemplo, del uso de la tecnología de asistencia, que es un campo bastante fuerte en salud física y que ofrece muchísimas posibilidades de que la persona logre esa independencia y esa autonomía que quizás tenía antes de adquirir la discapacidad y que se ve restringida por ciertas barreras que necesitamos trabajar para que la persona pueda volver a su casa y desempeñarse de la mejor manera posible. Y cuéntenos qué actividades realizan los terapeutas ocupacionales en las salas del hospital universitario y en los servicios del mismo hospital. Bueno, se realizan muchos tipos de actividades. Nosotros hacemos desde trabajo con la familia, con esos cuidadores que están aquí acompañando a ese paciente. Hacemos acciones también educativas para prevenir que esa estancia se prolongue y que terminen aquí por causas que ni siquiera fueron las del comienzo de su hospitalización. Tenemos acciones muy enfocadas hacia la ocupación, de ver cómo recuperamos esa funcionalidad de la persona para que pueda devolverse a su contexto familiar realizando las actividades que hacía previo al ingreso al hospital. Y lo que hacemos es que todas las intervenciones terapéuticas tengan ese enfoque, tengan ese interés y esa motivación de la persona para reincorporarse nuevamente en su vida cotidiana. Hemos visto entonces cómo terapia ocupacional hace parte importante de los equipos interdisciplinares de los servicios de salud y no sólo en el ámbito educativo de las organizaciones o laboral. Profesora, algo que me llama la atención es que la terapia ocupacional, como lo vimos en el video, hace gran parte de la rehabilitación clínica, pero también vimos cómo tienen como juegos de niños y cosas relacionadas con los infantes. Pero ahora cuando uno está en el colegio con los niños, uno llama vulgarmente malcriados a ciertos tipos de niños que son juguetones o hacen como travesuras, pero tengo entendido que la terapia ocupacional también influye ahí. ¿Nos puede contar un poquito? Claro que sí, Mateo. Es importante tener en cuenta que dije hace unos minutos que en el curso de vida del niño, su actividad fundamental es el juego, además de asumir un rol como estudiante. En este rol que ellos asumen es fácilmente puesto sobre la mesa términos como los que tú dices. Entonces, es un niño malcriado, es un niño grosero, es un niño inmanejable. A veces en las aulas es muy difícil manejar un comportamiento que se sale, entre comillas, de lo normal de los otros chicos. Entonces, ahí es importante la terapia ocupacional para que entendamos que ese comportamiento está asociado a múltiples causas. Una de ellas puede ser incluso sensorial, puede ser postural, tiene que ver con alguna enfermedad de carácter neurológica. Entonces, ahí el papel de los terapeutas ocupacionales tiene que ver con hacer un muy buen proceso evaluativo, con todas las herramientas que nosotros tenemos para evaluar, que una de ellas es la actividad como tal, poder evaluar ese niño, poder tener también de apoyo a los profesores, a las familias, para que entiendan que eso que nosotros denominamos malcriado, pues no es tan de malcriado, sino que tienen alguna dificultad sensorial o demás, como les mencionaba, incluso de carácter visual, de carácter auditivo, postural. Hay niños que no se pueden estar quietos y uno dice, ay, es hiperactividad. No, resulta que es alguna situación específica a nivel corporal también. Entonces, ahí estamos los terapeutas ocupacionales para aportar en esa parte también educativa. Perfecto, profesora. Y ahora tenemos en cuenta de que usted tuvo una formación bastante buena sobre la salud mental y la terapia ocupacional. Sí. Adentrémonos un poco más acerca de todas las adicciones que pueden haber y cómo la terapeuta ocupacional lo puede tratar. Sí. Bueno, es un tema, las adicciones, pues es un tema multicausal también. Múltiples variables entran a jugar aquí, pero es importante, repito, evaluar muy bien la situación de la adicción. Hay etapas de las adicciones, hay características particulares de cada uno de los individuos para desarrollar una condición de adicción o a veces tenemos en conjunto como algo que se llama patología dual, es tú puedes ser adicto, pero también puedes tener de base una enfermedad de carácter mental. Entonces, hay que definir también muy bien eso, pero en terapia ocupacional nosotros tenemos un recorrido con la salud mental bastante grande, como te mencionaba también anteriormente, de muchos años trabajamos en la parte clínica como tal, pero sin desconocer esa parte contextual de la salud mental. Siempre estamos que no es el diagnóstico el que nos lleva a abordar el tema principal, sino cómo ese diagnóstico está afectando la ocupación humana. Entonces, cómo una persona adicta puede alterar su cotidianidad, entonces no va al trabajo porque en la noche anterior consumió, se fue de rumba, se pasó de copas, porque a veces también creemos, Mateo, que la adicción es solamente a esas sustancias ilegales. No, hay otro tipo de adicciones que tiene que ver con el consumo legal de alcohol, el consumo de cigarrillo, entonces eso también nos trae problemas. Hay unas adicciones también muy complejas ahora que tienen que ver con esto de los celulares, los videojuegos, las redes sociales. Entonces, si tú estás ocupando gran parte de tu tiempo, de tu cotidianidad, en una actividad particular, eso se te convierte en algo que no está bien. Sí, tendrías que ponerle cuidado a cuántas horas estás utilizando en el celular porque vas a descuidar otros roles de tu vida. Eso se convierte en algo también digno de mirar en la parte de terapia ocupacional y la salud mental de las personas. Ahí en las adicciones también juega Mateo un papel importante en las familias, y terapia ocupacional trabaja con las familias, trabaja con los cuidadores en salud mental. Hay una gran sobrecarga del cuidador en una persona con alguna afectación en salud mental. Entonces, estamos trabajando también con las familias. Gracias, profesor. Y como ya hemos escuchado a algunos terapeutas ocupacionales, ahora queremos ver el otro lado de la moneda. Tenemos a la paciente Nora de Victoria, alguien que ha ido a los servicios de terapia ocupacional de la Universidad del Valle y que nos va a contar su experiencia con el terapeuta ocupacional que ha venido tratando su caso y el de su esposo. Mi nombre es Nora de Victoria. Yo vengo aquí porque yo sufro de risartrosis en las manos. Entonces, vengo aquí, a mí me ve el terapista ocupacional Kevin y que vengo aquí a que me van a hacer una prótesis. Pues es muy importante porque él es el que me va a sacar y me va a ayudar para que yo no quede incapacitada de mis manos. Entonces, para mí es muy importante. Bien, me pone calor, me pone frío, me pone electricidad, meto las manos en parafina, me hace hacer el ejercicio. Bien, me he recuperado, el dolor me ha pasado. Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Importantísimo para que, es decir, le quitan el dolor a uno y uno puede estar en la sociedad haciendo sus cosas y todo, no incapacitado. Por eso es muy importante el terapista ocupacional. Son muy profesionales y a mí me ha servido mucho porque me han quitado el dolor. Yo estaba incapacitada que no podía manejar mis manos y ahora ya las puedo manejar y todo, y mucho más ahora que me van a hacer esta prótesis. De modo que yo estoy muy agradecida con ello. Muy linda Nora de Victoria. Como nos cuenta su relación con el terapeuta ocupacional y cómo esto le ha ayudado en su vida. Qué maravilla. Profesora, normalmente uno conoce al terapeuta ocupacional como la persona que rehabilita después de algo que le pasó, algún accidente. Pero cuéntenos el proceso desde la prevención que ocupa un terapeuta ocupacional. Sí, es bien importante esta parte Mateo porque nosotros trabajamos en diferentes niveles como tú dices de abordajes. Entonces tenemos el nivel primario de promoción de la salud, prevención de la enfermedad. Tenemos la parte de tratamiento, de rehabilitación y de reinserción o reincorporación que se relaciona con equiparar oportunidades para personas que tengan un déficit a nivel físico, mental, social y demás. Es bien interesante ver cómo durante nuestra formación indicamos métodos específicos para generar proyectos en el área de promoción de la salud. Entonces nos podemos desenvolver perfectamente en proyectos globales, macro proyectos que tengan que ver con políticas de salud, políticas de salud en general. Eso me parece que es clave decirlo acá porque, como tú lo dices, no estamos solamente embarcados en algo institucional dentro de un consultorio, sino que podemos trabajar en esos niveles de la salud pública, de la epidemiología y demás. Y desarrollamos estrategias, metodologías ya específicas para trabajar en otros niveles de atención, como lo mostraba anteriormente la profesora Ángela, en el medio físico, en el espacio de salud mental también, en el sector educativo, donde hay algunas falencias de algunos estudiantes, en los cuales la terapia ocupacional pues tiene gran acogida, de verdad. Y es importante como tener en cuenta que una de nuestras funciones primordiales es el bienestar y la calidad de vida de los seres humanos. Entonces estamos en el día a día, en la cotidianidad de las personas, sean niños, sean adolescentes, sean adultos o adultos mayores, para que esa ocupación que ellos estén desempeñando en ese momento sea lo más gratificante posible y les genere bienestar. Así es. Entonces, yo voy aprendiendo mucho y mucho más porque yo no sabía tanto de la terapia ocupacional y también nuestros televidentes vemos que estamos aprendiendo de lo que hace un terapeuta ocupacional y cómo también nosotros podemos vernos beneficiados de ello. Y ahora nuestra última nota de la noche de hoy tenemos a Juan David Duque, el representante de los egresados del programa de terapia ocupacional de la Universidad del Valle. Él nos contará acerca de su experiencia después de haber egresado de la universidad y estar en el mundo profesional de la terapia ocupacional. Y estamos en el Centro de Atención Cali Diversidad con Juan David Duque, quien es el representante de egresados del programa de terapia ocupacional de la Facultad de Salud de la Universidad del Valle. Y quien nos va a hablar acerca de toda su trayectoria y experiencia personal y laboral como terapeuta ocupacional. Bueno, la terapia ocupacional está en todo. La terapia ocupacional puede trabajarse desde escenarios clínicos, hospitalarios, empresariales, comunitarios, deportivos. Trabajamos con todas las poblaciones, desde la parte pediátrica, jóvenes, adultos, adultos mayores, en cualquier curso de vida. Y trabajamos para promover el bienestar y la participación ocupacional de las personas. También he participado de grupos en salud mental, más que todo en lo relacionado con sustancias psicoactivas, más que todo también con jóvenes y adultos. De manera paralela he desarrollado proyectos de educación inclusiva en escenarios ya más naturales como lo son los colegios, los jardines infantiles. Y bueno, en el Trasegar también me he enrutado un poco a escenarios comunitarios, desde este espacio en el que nos encontramos, que es el Centro de Atención Cali Diversidad. Es un centro que promueve y brinda servicios relacionados con la reivindicación de derechos de las personas LGBTQ+, de la ciudad de Cali. Esto hace parte de una política pública de la ciudad, que fue aprobada en el 2019. Juan David, y cuéntanos aún más a fondo el rol del terapeuta ocupacional en ese trabajo tan interesante con la población LGBTIQ+. Bueno, el rol del terapeuta ocupacional en clave de población LGBTIQ+, es muy interesante, es algo que he venido estudiando y analizando en los últimos años. Actualmente hago parte del Comité de Concertación Cali Diversidad, que es un espacio donde hacemos veeduría el cumplimiento de la política pública de Cali Diversidad que les mencioné hace un momento. Y básicamente me he dado cuenta que una política pública tiene que ver con la ocupación humana. Es decir, las personas en sus ejercicios de derechos pues tienen que tener la oportunidad, la garantía, de poder disfrutar de la educación, del trabajo, de una vivienda, de espacios deportivos y culturales. Y eso es terapeuta ocupacional, es poder que las personas accedan a esas ocupaciones. Bueno, acabamos de ver al egresado Juan David Duque. Es muy interesante que tiene muchas áreas, muchos frentes de trabajo. En ese momento él está trabajando con la Alcaldía de Santiago de Cali en un proyecto como el es Cali Diversidad. Profesora, ya para finalizar, queremos saber, el público también quiere saber cuándo es necesario que una persona acuda, un terapeuta ocupacional, cuándo nosotros determinamos o decimos si necesitamos terapia. Sí, bueno, es una respuesta que de pronto te voy a dar, Mateo, de acuerdo a lo que te mencionaba de los niveles de atención. Entonces, de acuerdo como a esos niveles de atención, así mismo es el aporte del terapeuta ocupacional. ¿Cuándo asistir a terapia ocupacional? Generalmente en nuestro sistema pues se hace a través de remisiones, remisiones médicas, revisiones de otros profesionales del área de la salud educativa o social. Pero a terapia ocupacional puede asistir desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores que consideren que tienen una alteración o una situación especial alrededor de la ocupación humana. Entonces, alguien que considere que su hijo tiene, por ejemplo, a nivel educativo o algún tipo de dificultad para aprender puede ir al terapeuta ocupacional. Una persona que tenga algún tipo de alteración de carácter cognitivo, emocional, puede ir al terapeuta ocupacional. Juan David lo decía muy bien, casi todo se relaciona con la terapia ocupacional porque como estamos hablando justamente de las actividades que uno desarrolla en la vida diaria, que es el autocuidado, que es las actividades de manejo incluso de recurso económico, del dinero, que tiene que ver con esas actividades de carácter instrumental, o sea, lo que yo hago diariamente en mi cotidianidad, que tiene que ver con esas actividades avanzadas, cómo me transporto, cómo me desenvuelvo en el contexto. Entonces, yo podría decirles ahora que cualquiera que sienta que tenga una situación especial para realizar sus actividades cotidianas puede asistir al terapeuta ocupacional. Ya hay unas precisiones de salud que pueden ser genéticas o neuromusculares o demás, pero en general es eso, Mateo. Bueno, profesora, muchísimas gracias. Creo que ha quedado bastante claro el papel que juega el terapeuta ocupacional en la sociedad actual y, pues, lastimosamente se nos ha acabado el tiempo. Te agradecemos mucho, profesora, por estar con nosotros. A ustedes también por estar siempre conectados todos los miércoles a las 7 y 30 de la noche. Nos vemos dentro de ocho días en un nuevo programa de TV Salud. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias.